Gracias. 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 HRT. What in your own language? Assembler it. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Así que la requería, porque todo el mundo se conoce, así que nosotros usamos eso. Los gurus, no todo el mundo, sino otros gurus. Por favor, no? Son los gurus, los gurus... Te yo te estoy diciendo que sígueme gurú. Es lo que yo… Así que me puse con tu gurus, y me puse a los conceptos con todos los conceptos. con los conceptos que causan todos los sufrimientos, y luego generan todas las realidades de la Buena Verde hasta la Iglesia de la Iglesia. Especialmente de propiedad, de la concepción. De lo que realmente destruye sutracimiento y respetan todos los problemas. Y practicar toda la gladoza, desde la Escuela de la Iglesia y de la Iglesia de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. delusión, lo que hace que su mental continuación es desilusión. Así que eso es muy grave. Así que este concepto, el concepto de holding truco, proyecta la negativa de la mente, proyecta todo a la hallucinación. Todo a la hallucinación, todo existe desde la misma. Nada, 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 nada que se ven de la mente. Incluso todo se ven de la mente, pero, aunque todo se ven de la mente, pero si no se realiza eso, según la humanidad, todo existe desde la misma misma, no se ven de la mente. No se ven de la mente, no se ven de la mente, no se ven de la mente. Todo existe desde la misma, desde la misma misma. Todo loante se ven de la mente, todo el objeto de la sensación, todo lo que sea. Así que, incluso, otras 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 otras. Pero, ellos saben que esto viene de la mente. Aratas, ellos saben que la humanidad es allí, pero saben que la humanidad es la humanidad. Nosotros no sabemos si es la humanidad, como nosotros. Nosotros no sabemos si es la humanidad, es real, es real. Pero Aratas, los ayabins, ellos saben que es no es real, que es la humanidad. Porque el negativo imprimiento es el otro concepto de la humanidad. Entonces, refleja, proyecta la humanidad. Así que ellos saben que es la humanidad. es el hallucinamiento, ciencias se cuenta de que se sienten que todo esto existe no existe, es limpio, incluido el aire, la extraño y el objeto, todo esto es limpio, y limpio, o como las cosas aparecen a ti. Oh, they know that, they realize that. They still have hallucinations, but they recognize it's hallucinations. We don't recognize hallucinations. I mean, relating to me or others, do not recognize it. It is hallucinations. We think it's real. Oh, the Buddha, now the Buddha, who totally removed, not only gross, subtle obfuscation, she did. Oh, then, there's nothing there, which project hallucinations. You see? You don't have it at all. So, Buddha is the only one who sees things, who sees, who realizes things as merely labeled by mind. Appears, appear, things as merely labeled by mind as a reality. I see. It is a big difference between us and Arkanthom. The difference between us and Arkanthom? When we look on own 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 action, en la sensación de la forma de la mente y las células de los órganos de la mente. La sensación de la mente de la mente, la sensación de la mente y las olas y las olas, las olas y las ilusiones de la mente, las olas, las olas y las olas. Y en esto, que tenemos estas nesas de trachar siempre. Hemos visto todo lo que es lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, todo lo que aparece, todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea como lo que exista, y si no lo he estado tan bien, ya que lo que nos rodea en nuestra mente, que existen en el mundo. que la vida no es posible. Pero los arfaitos saben que todo es un solo. Que es una hermosa, una hermosa. Que los alegros y los guión de los seres que están en su existencia, que no es posible que los arfaitos no se compren. Pero si hablamos sobre el desacupado y sobre el desacupado en el clube, entonces, vamos a ver más allá de los desacupados, porque no solo hay desacupados de desacupados, sino también hay desacupados de desacupados de desacupados, porque no se quedó seguro de nada, que podría proyeccionarse la acupación de desacupados. Entonces, el mundo es el único que aparece aquí, se puede ver a nivel de desacupados. Así es todo. No hay religión. No hay dualistas. No hay dualistas. No hay dualistas. No hay calucinaciones. Entonces, el mundo es el de acuerdo con el gracia automática discreciMezca sobre el pasado, el pasado, el futuro a todo. Entonces, el mundo de todos hab kamu expresaron y traer los dingen sin esperanza y al todo no existía. No hay existencia, no hay alienígena, Por ejemplo, el pico tiene un color diferente. Así que tenemos un color diferente en el cuerpo. Es similar. Para entender lo que son las causas de un color diferente, el pico y el butterfly, las plantas, las flores tienen diferentes formas, tienen un arte. Y las pequeñas flores tienen un arte, un montón de color dentro. Lo que es el caso de cada uno de esos son los kamas. Así que el buda conoce los los otros kamas. Si, tiene un color diferente en el cuerpo, todo suceso. Y el abismo de los kamas y el sujeto. Y el paciente del c близ la parece que es casi de cada uno. Así que. Ghuset. Cualquier ciencia. Casi el abismo. Solo el buda conoce. No solo el abismo de los välinos. no, se quedó en la boda, o como se quedó en la boda, o que fue la boda, cuando se quedó en la boda, se quedó en la boda. Y luego también se quedó en la boda, lenta, lenta, lenta. entonces también se ve que no hay nada que el hermano no ve. Y entonces el sentido es increíble, increíble, increíble. En cualquier fenómeno, no importa si es pequeño, el hermano no sabe. No hay fenómenos existentes, el hermano no sabe. No hay ningún tipo de fenómenos existentes que el hermano no sabe. En las dos, es posible, el hermano no sabe las diferencias, la gente no sabe qué. ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Estaba en otra cosa. Por ejemplo, desde diferentes países traes árboles a diferentes plantas, Y luego se robó muy pequeños. Y luego se robó en el océano por 100 años, 100 años, 100 años, y se robó. Y luego se preguntó el buddha, ¿dónde está la planta? 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 Y se preguntó que el buddha podía explicar Todo, todos los pequeños, todos los pequeños, después de los estrellas y de los eons y todo eso. Pueden preguntar a la Buda, el Buda puede explicar todo, de qué país, de qué planta, de qué parte de la planta. Todo eso, todo eso. Así que la Buda es la omnisciencia y el Buda es el cazure. No solo es que la Buda, el Buda puede guiar. Es porque el Buda tiene compasión en todo el mundo, como mencioné antes. Así que no solo es la omnisciencia, sino que si se basa en la Buda, el Buda puede guiar con compasión en todo el mundo. No solo es que compasión es más que compasión de lo que tenemos. Lo que el Buda tiene, lo que el Buda tiene. Lo que el Buda tiene, lo que el Buda tiene, lo que el Buda tiene. Lo que el Buda tiene más de 100,000 veces, lo que el Buda tiene. Lo que el Buda tiene. Lo que el Buda tiene compasión. Si aprende a Buda, el Buda tiene que guiar. Lo que el Buda tiene, pues no solo. Lo que el Buda tiene la gran cantidad de poder para guiar. Así que el Buda tiene la gran cantidad de poder. Llega tiene que guiar con el Buda. Lo que el Buda tiene impromesa. Así que no hay errores, no hay falsos conceptos, no hay errores con el Espíritu Santo en la acción, no hay errores en todo. En la parte de la parte de cada una, por ejemplo, el con el espéritu, en los bosques de una especie de ingreso como los bosques de un árbol y los ojos. que los trabajadores de la parte del cinturón tomar las herramientas. En este caso lo hacía una nueva herramienta para hacer este esitariano con un plástico. Luego, en ese proceso, el cinturón, y la parte del cinturón del Cinturón, nosotras y las más allá de que el área se quedó con la parte del cinturón. Ahora se ha visto que la parte del cinturón tiene que de esta parte del cinturón, que la parte del cinturón Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. ¿Y qué es lo que se ha hecho? El pensamiento es lo mejor. Para poner todo el esfuerzo para medir la hermosa y recibir la enseñanza del pasado. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer es poner todos los posibilidades para que se encuentren con Dios con Dios? ¿Qué es lo mejor? Por ejemplo, es un aspecto de la cifra o la cifra no está bien o algo, o algo que se encuentran en el que se encuentran en la cifra. Es un aspecto de la cifra. Eso no es la cifra. No es porque es la cifra. Como he describido ahora, es el Buda. Así que eso es nuestro error. Un error de la cifra. Un error de la cifra. Un impure. Así que eso refleja. Cuando miras en el mirro, tu veas la cara de la cifra. Si tienes una cara de la cifra, o si tienes una cara de la cifra, o si tienes una cara de la cifra. O si tienes una cara de la cifra. Y lo veas la cara de la cifra. Un error de la cifra. Es un error de tu mente. Y lo refleja en el Buda. El reflejo en el Buda. Y lo veas la cara de la cifra. Como ves el error? Las personas dicen que no está bien. El caffino... Y lo refleja en el Buda. Reflecto ahí. Reflecto ahí, y se dice que es un mistakeo ahí. No es un mistakeo. Porque, como se dice, hay una blanca o algo que se ve en el medio. No es un mistakeo. Es un error. Es un mistakeo, es un error. Es decir, si veo cosas en mi cara o si se ve en mi cara o si se ve en mi cara. No, eso no ayuda. No pasa nada. La enfermedad o lo que se ve en mi cara. No pasa nada. 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 Muy efectivo enseñanza. Es decir, que es el cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro, el cerebro. Tu propio malo en la mente, tu propio malo en la mente. La vista de la mente es que es que todo el malo en la mente, All your mistakes appeared in the Guru's action. All your mistakes appeared in the Guru's action. It is definite that your own heart is totally rotten. From the depths until rotten, that damage your own mind. By recognizing that it is your mistake, then abandon that wrong concept as poison. There are more verses, but I just said it's much. Then, also, it is mentioned in Lam Rim, the essence of essential nectar. It is mentioned that Rang Sam Logo Tui, Siengol. I am not ready. Rang Sam Logo Tui, Siengol. Until the... Until the... Bad karma... Devyok. The... The obstetrication. The... What was... What was... What was... What was... What was... What was... ... se desvió la obscuración, se puede decir, hasta que uno se fuera fuera de la el batikama, obscuring, batikama obscuring. ... Even all the buddhas come in front of you, ... ... So, still, you know, you have no fortune to see Buddha, ... ... 32 holy signs, 80 holy examples, ... 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 Experiencias, excepto para los ordinary. El prieto de la vista del orden, que es la visión de los misterios de la mente. El pájaro de la vista, de los misterios de la mente, de los deliciosos, de los misterios de la mente. Eso es la visión de la mente del astronomy del otro, de la mente del crimen. ¡Oh, esto es un gran teatro! El truco es la enseñanza de la profeta de la matrimonio. Es una enseñanza de la profeta de la matrimonio en nuestras prácticas de hoy, especialmente aquí, la guruyoka práctica, la gurukataya, Correctly following the word to French. Emotivamente recognize this. So, say. y nuestro espíritu de nuestro guión, nuestro espíritu de nuestra madre es muy difícil. Fíjame que es tu culpa, y debes de todo lo que te traer en el ámbro. Hay que hablar en la época cuando nosen un название en su estado de Nectar. Ano está diciendo que todo lo que tienes que hacer es libre de carne, que todo lo que tienes que hacer es libre, de la cabeza. Los encuentros de muchas cosas. Los encuentros de cada uno de estas personas. Las cosas han hecho traves los errores por una forma personala por una persona, que no pueden encontrar a tus errores y las haces por una forma de verlo. en su propia experiencia, y a la gente que ha hecho errores. Es un excelente enseñamiento para nuestra práctica y en particular si practicamos una buena enseñanza. Así que quiero decirlo. You see, rather waiting, waiting, waiting to see the guru, waiting for the guru, I want to meet the guru, rather you study, you study, you study, of course best, but liberate a palm in your hand, a papanga, that's more easy to understand. So, then that can help to understand Lamritin more, more easy, so, there are more, more Lamritin coming in English, more new translations, so, liberate a palm in your hand, and so, I don't know if it's a Moscow language, not yet, maybe. Yes, sir. Oh. Yes, I mean, I don't know if it's something. I don't know if it's something. Okay. So, study, get that, and study, read, read, rather waiting, waiting for the guru, read this, every day you read, as you can, but read mindfully, read mindfully, so, when you read, your mind transforms, and transforms, you see, that much, and that much. So, in the, in the path, and closer, closer, so, then, because the, it's analytical meditation, except Samatha, and most of the analytical meditation, so, after analytical meditation of each subject, so, your mind is more transformed than that, from the negative, from the ordinary, negative thought, or, yeah. So, so, so that you keep, you keep in that mind, in that positive mind, keep a little while, as you can, so, that is fixing meditation, so, like that. Then, you, you do like this, you start from beginning to the end, then go back again, each time you learn, different things you learn, which you didn't recognize before. So, it's, there's, 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 Dharma refugio, sublime dharma, rare sublime dharma, you see, so you have respect, so that is a subject, it gives you a short path to not be reborn in the realm and to receive higher rebirth, pure and higher rebirth, and then a short path that to you, for you, it's a liberation from samsara, forever, the blissful state of peace for yourself, oh, then a good, not all that, it's a short path for you to achieve Buddhahood, pillars happening, total cessation, obstacles completely, so you have to respect, ah, then you, not mark black lines, then they create karma to be disappeared, then you create karma to be born in hell, second hell called the black line, so they, ah, then you suffer like, ah, like how the carpenters do with the wood and all that, unbelievable, unbelievable suffering, so, ah, it protects from that, you must respect us, oh, ah, orange color, something light, respectable, like offering color to the thangas, or the, you know, when you paint, you know, when you paint, like that, ah, offering, offering dress, you know, kind of like that, ah, other, other things, you buy on, you buy a notebook, ah, and then you write well, anything you don't understand, write down neatly, and then you discuss with the, when you meet, ah, when you meet, ah, you have to worry, ah, qualified teacher, ah, ah, the gaseous, oh, I mean, ah, ah, yeah, those who studied so well, ah, otherwise you get missed and missed and wrong understanding, you get wrong understanding, you ask anybody, you know, so somebody who studied who knew well the subject, or, or, or teacher or something like that, yeah, anyway, so then you ask, ah, you can learn meanwhile, ah, 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 so then, you see, ah, then every day you pray, ah, every day you pray, ah, you dedicate, you are married, you pray, ah, you make offerings, ah, to sacramabilation, make offerings, processions, make offerings, things, then merit, then merit, to put the dharma sangha, so merit, you dedicate to, ah, to find the guru, to meet the guru, ah, they are perfectly qualified, who can reveal the unrestricted path through enlightenment, or then, perfectly qualified, who reveal, again, we can reveal the unrestricted path through enlightenment, or they pray that, right, you feel like that, okay, then it can happen, then, daí, oh, anyway, so, when it happens, ah, 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 I, ah, once I met guru ah, ah, customers figured hmm, ah, so, I'm not going to, ah ah, talk much, and, ah, just, just give you some idea ah, ah, when you Entonces, si estás tomando el gurú, también tienes que conocer a esa persona muy bien en el pasado, cualquier cosa que tiene que tener, pero ahora tienes que tomar el gurú, es totalmente nuevo. Tienes que pensar en esa persona, es totalmente nuevo. Tienes que mirar al buddha. En la forma de hinayana es que te respetan como el buddha. El abate, no es mencionado como el buddha, pero te respetan como el buddha. En la forma de hinayana es el abate que te manda tu vows. Pero en el Mahayana, tienes que mirar al gurú, que es el buddha. Y ese es el buddha, en el Mahayana. En el Tantri, en el Tantri, el Sikramandrabajayana, no solo el es el buddha, pero el aspecto del buddha, pero el aspecto del deidad, el aspecto del buddha. Así que todo eso, lo ves. No es necesario que te respetan como el buddha, pero el aspecto del buddha, el Tantri. En el Tantri, donde practicamos gurú. Así, así. Gracias. Gracias. No, no. No, no. No. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Whatever you pray, how many Mercedes you want, how many swimming pools, how many airplanes, how many airplanes, how many whatever, many towers or houses, any temple, any material need you want for this life. Anything, whatever you pray, it happens. It happens that way. It appears that way. Mainly because of your good karma, some of the merits and conditions they would do. Because of that. But it cannot purify, passing negative karma, which causes to rebuild all the elements. And they cannot give the human birth pure and you can't do that. You can't do that. You can't do that. You can't do that. Jolyb fact. But from the fetish, that is that離able from which way. You can't. And then accept. You choose body, then into your mind a part and six parameters and then but… Así que todas esas partes, como puedes ver, las 5 partes, las templos, las templos, no puedes ver eso. También puedes ver las encargadas, puedes ver la obscuridad, y puedes ver la Tantra de Mahayana, la Tantra de Realización, puedes ver la encargada en esta vida. O en la décadencia de la cortina de Montho, o en la décadencia de la cortina de tiempo, en la cortina de tiempo, o en la cortina de tiempo, tus cámaras, no puedes ver la vacuna de tiempo. El Espíritu Santo no tiene ese poder, pero con su cuerpo, con su cuerpo, con su cuerpo, si practicamos Dhamma, por ejemplo, Milarepa no tenía, ¿qué se llamaba? ¿1 rupi? ¿Cómo se llamaba? ¿Rubo? Milarepa no tenía 1 rupi. Ah, Nepal es 1 rupi. No tenía dinero. No tenía dinero. No tenía dinero. para cocinar la natal. No hay sal, no hay chiles, solo cocinar el agua, y eso es solo la comida. Así que, pero él practicó el dharma, él practicó las preliminarias, construyó una torre tres veces por él, y constantemente, con un punto de devoción a su guru, y practicó en el hemicidio, y luego, oh, entonces, él haciéndolo en su vida, en un breve tiempo, en un breve tiempo. No hay anal, o no tenerlo. No hay malas. Oh, él usó su Emmanuel cuerpo para practicar el dharma, y el que tomó el diagnóstico en el tiempo. Pero si solo hay que tenerlo, se llenar toda el cielo, si no hay que tenerlo, así que no podríamos purificar el coste de la ciencia que les permite ser un ciencia para levantar el mundo, que permite que se levantar el cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. Pero el mateo no se usa si el cuerpo de una humanidad para el Dhamma y encivales cada día. ¿Y si hay un cuerpo mejor que el mateo no se debe decir? Por lo que es un cuerpo mejor que es el cuerpo mejor, mejor. Es más grande, mucho más fuerte. Así que el padre de él me embotó el liripán, ¡ohhh! Es una gran oportunidad. Él me embotó más precioso que el cielo lleno con los granos. No es cuestión de diamantes, de oro, no es cuestión. Es muy precioso, cada día, 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 cada día. Es muy precioso. Es muy precioso. Aún lo que se conoce, es el único Om Anibema. ¡Oh! Om Anibema. ¿Es posible? ¿Es posible? Aún la gente con el Paddhichitta. Con el Paddhichitta, con el Paddhichitta, a todos. Malá, al desistir a los todos. Es bien déficitados. A ver, a hacer de free a numberless de las nyas de las personas. Para la libertad. Por tanto dar la libertad. No se puede hacer el Paddhichitta. Si no, es solo el Paddhichitta. Podrán, al desistir. Muy bien. ¡Ah! Eso es lo mejor! Entonces, cada día, cada hora, cada minuto, recoges más de las escuelas. Ok? Entonces, creo que me quedo aquí. Oh, quedo aquí. Ok. ¿Cómo se puede ver? ¿Qué es lo que se llama? Si se está en el apellido en este libro, se ha llegado a todos que el pueblo, al parecer de la moldura, para que las ganas de poder con 써, para que las ganas de que presentan un material deseo, que las ganas que la ganas, los rememberedos, los donde nos hacen, esto se obtiene, si hay un valor en estaつa, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.